En información del Rey de los Deportes Infantil, este sábado se jugará la novena fecha de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Montalbán. Poco a poco los equipos se han ido colocando en sus respectivos standings, los cuales comienzan a tomar forma y a dilucidar quienes podrían estar jugando los próximos playoffs. Desde las 9 de la mañana arrancarán distintos encuentros de todas las categorías. En las 7-8 años destacan par de duelos. A las 9.30 de la mañana, el Campo Chico de CEU estará vibrando con el choque entre Bambinos y Camperitos de San Sebastián. Y en Miahuatlán, a las 10 de la mañana, se repetirá el duelo de la final pasada entre los Cueruditos y los Diablos. En la categoría Preinfantil 9-10 años, la Escuela Lasalle, después de haber jugado en viernes, regresa a los Juegos Sabatinos para enfrentar en su campo a los Venados de San Agustín a las 9 y media de la mañana. Y en el duelo de Mediodía en el Campo del Rosario, los Cimarrones estarán viéndose las caras con los Titanes. La categoría Infantil 11-12 años tendrá un buen duelo de pelota en el Parque Vinicio Castilla, donde estarán enfrentándose Zorros contra Diablos. Y después de ese encuentro en el mismo Diamante, las novenas de Rangers y Rieleros de Jutla se medirán al mediodía. Por cierto, el juego entre Reds de la Salle y los Cueruditos de Miahuatlán queda pendiente. En la Prejunior 13-14 años, los Royals jugarán contra Búfalos a las 9 en Iscotel. Y por último, en la categoría 15-16 años, los Venados irán contra Orioles a las 9 en el anexo B y la Salle enfrentará a Piratas a esa misma hora en la Academia 1. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.